Qué tal, qué tal, qué tal amigos, damas y caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo, el segundo día de competencia de los Juegos Nacionales Indígenas Panamá 2021 que se desarrolla pues en Pueblo Nuevo, Buri, distrito de Gironday, pero en esta oportunidad estamos en el puerto de Chiriquí Grande, en la modalidad de natación de mar abierto, a 1500 metros de distancia, pues en esta oportunidad ya salieron las chicas, y pues nada, gracias a los Juegos Ancestrales estoy aquí dándome mi paseíto por acá en una toma exclusiva y pues la verdad es que la distancia es considerablemente lejos y pues creo que son las chicas cunas las que lideran esta competencia el día de hoy, así que estamos por aquí a ver si alcanzamos a las jóvenes pues allá, desde allá salieron desde el puerto, ya van por acá así es señoras y señores pues de manera por aquí pues estamos tratando de hacer el esfuerzo de llevarles a ustedes lo que es la natación femenino y wow, la verdad es que impresionante ambiente, la gente se ha dado cita en el puerto la gente del SINAPROC del aeronaval pues también aquí y pues aquí vemos a una de las competidoras, no podemos apreciar de donde sea creo que hay un atleta, dos nadadoras, tres nadadoras que ya vienen de regreso y pues lo difícil de todos estos señores es que no podemos ver de quienes se traten así que lo complicado que es esto, lo complicado que es nadar así que oye y si las chicas se rindan, ¿quién la recoge? ahí tienen que aclarar ok, ¿y le dijeron allá? sí, ahorita le dijeron ok, eso no avanza ya están, esas van de regreso dale para atrás, vámonos con la primera con la que vaya bueno señores, aquí vamos siguiendo a la chica que va de primer lugar creo que es de Kunayala, si no me equivoco nos vamos con ella sí señores y señoras wow, una ventaja de casi 50 metros le ha sacado a las demás a su más cercana competidora, perdón, a la que la está siguiendo no sé cuál sería el registro porque le salimos tarde de allá del puerto el registro de tiempo, así que señoras y señores por acá va 1.500 metros en breve pues también vendrán lo que es la competencia masculina de natación bien damas y caballeros pues aquí ya nos pudimos acomodar un poco mejor aquí está la chica que va de primer lugar en natación 1.500 metros creo que es la atleta de Kunayala Kunayala así que una ventaja brutal podría decir yo que le sacó en los primeros 800 metros prácticamente todavía falta aproximadamente unos 150 metros 200 metros más o menos primer lugar primer lugar primer lugar ya de aquí creo que no creo creo que ya se enfila hacia la victoria la chica de Kunayala wow la verdad es que impresionante nada más que decirle a ustedes impresionante esta atleta que viene a representar a su pueblo a su pueblo de Kunayala así que excelente excelente la participación y pues en lo más lejos allá vemos a dos chicas más la más cercana a la que va aquí de primer lugar así que aquí vamos señoras y señores ya casi así que ya tenemos una que está por la recta final totalmente de la competencia una ulla para Casey así se pone totalmente esto estamos así caballeros cuando tenemos una sola competencia por la recta final aquí va señoras y señores aquí va la chica la gente pendiente de la competencia que se está dando el día de hoy aquí en el puerto de Chiriquí Grande en los terceros juegos ancestrales nacional Panamá 2021 y pues señoras y señores ya solamente unos cuantos metros y ya la chica aquí pues ya se enfila hacia la victoria así que totalmente por la ruta final la dama wow conocida como Casey damas y caballeros una que todavía ya se acaba de ganar los boletos para el 2022 para ir al río de janeiro señores ahí la vemos cuando la demás no se ve wow un boleto directo al río de janeiro es lo que dicen aquí fuerte el aplauso para Casey hola reto final así se aproxima la chica damos y caballeros cuando ya tenemos las 10 y 38 minutos de este día viene llegando poco a poco ahí totalmente wow una olla para Culeyana terminó totalmente la primera acaba de llegar falta la segunda ahí va la segundo lugar la chica que va de segundo lugar vamos a seguir vamos a seguir la talla hay alguna chica que está levantando la mano señores ya deben ir viendo como wow ahí va el segundo lugar no sé exactamente de qué pueblo sea bien señores por aquí seguimos pues ya llegó la de segundo lugar no sé exactamente de qué pueblo sea aún no lo anuncian Kunayala 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 el segundo lugar segundo lugar Kunayala señoras y señores Kunayala nuevamente pues posicionándose como los favoritos de esta gran competencia así que vamos por el tercer lugar a ver así que no sabemos no podemos visualizar quién está de tercero que señores una competencia muy una chapaleta nada más rápido un Kun un Kun había en el agua grabando toda la distancia y ahorita graba el de los muchachos bien señoras y señores pues estábamos haciendo un paréntesis así sí señoras y señores Kunayala Kunayala de tercero creo que va la chica en verá cuarto en verá quinto en verá creo también no podemos visualizar quienes sean las chicas que están ahí viene Belky con el lente en la frente señoras y señores una competencia muy muy dura podemos decirlo así pero aunque llegue de último respeto más valor a la gente cuando le dice pase bien señoras y señores tercer lugar el pueblo Bugle el pueblo Bugle dos Bugle perdón dos chicas Bugle que compitieron y pues en esta oportunidad la que queda de tercero es la chica Bugle wow es Ana María venimos a rescatar gocilla vamos algún día llegamos esa es Ana María Cualquier cosa avisa joven No, no, no la desanime Dale María, dale Dale, vamos Bueno señoras y señores De esta forma pues terminamos lo que es la competencia Ya las chicas, las cuatro primeras Clasificadas Pues ya llegaron al puerto Y pues aquí están las últimas rezagadas Una competencia muy difícil Una competencia muy dura Para los que practican natación sabrán De lo que hablamos Y de lo que se trata todo esto Así que en breve La competencia de natación igual 1500 metros varones, varonil Así que los grandes favoritos nuevamente Los cunas Seguido pues también vamos a ver atletas noves Que también son muy fuertes Pero pueden haber sorpresas así que Regresamos señoras y señores con la siguiente competencia Saludos Yo soy buena en tierra Yo soy buena en tierra Yo soy buena en tierra